Es que la vida es compartir y si no se puede compartir no se recibe y entonces se pierde lo mejor de la criatura humana porque somos gregarios, porque dependemos de los otros y los otros dependen de los otros mismos. Es una cosa increíble, somos diferentes. Cada vez que yo respiro, estoy respirando un aire que tú expiraste. De a poco se ha integrado a mis pulmones, pasa mi corazón, se convierte en sangre de mi sangre y basta de los últimos ejercicios de mi cuerpo. De a poco me voy convirtiendo en ti. ¿No será que soy el culo? Nuestra vida siempre es corta para la magnitud de las causas que abrazamos. Es muchísimo lo que queremos hacer y es poco lo que podemos concretar. En el momento en que todo sea perfecto ya no habrá motivo para echar una sonrisa ni para vivir. Pero tampoco hay que asustarse. Hemos estado tapados de la dictadura y estamos vivos y seguimos. En el momento en que estábamos dispuestos a jugarnos la vida. De otra forma, ¿por qué no hacerlo de esta? El amor es el gran paraguas que abriga todo. Y ese es lo más ileso.